hola queridos amigos saludos a aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo contactar atención al cliente de tribago bueno para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo vamos a ir a la web tribago punto es verdad cuando estemos allí dentro vamos a ir a la parte de abajo muy importante hacer este procedimiento tal y como les estoy diciendo no vayan a ir directamente ayuda no van a ir aquí al logo de instagram le van a dar clic y les va a abrir por supuesto el instagram oficial de tribago bueno entonces si ustedes quieren le escriben un mensaje normalmente a su cuenta de cuenta de instagram acá le dan a enviar mensajes y listo pero si no quieren hacerlo de esa manera yo les voy a enseñar otra manera en la cual muchos no conocen y es que aquí nos dicen por costumbre super entonces nos van a dejar ellos un link verdad y le vamos a dar clic nos va a dirigir a esta web que estamos observando que vamos a observar esperamos unos instantes que es cargue correctamente verdad y acá como estamos viendo nos aparece de esta manera como unas imágenes ignore en todo esto le vamos a dar acá donde dice hall center o centro de ayuda entonces acá nos va a aparecer estas opciones y vamos a estar que dice contact for marketing buses offer entonces le vamos a dar clic al darle clic nos va a decir todo esto que observando pero entonces de acá nos van a dejar esto marcado en azul donde dice giros le vamos a dar allí entonces acá mire este es para ustedes escribirle al correo de ellos al cabo de 24 48 72 horas te van a responder entonces acá yo emil address vamos a colocar el correo acá nos dice cómo podemos ayudarte si ustedes quieren clic derecho acá lo traducen al español seleccionan la opción que mejor se adapte a tu necesidad acá en el sujeto este colocar la necesidad que tienen o el problema que tienen se los recomiendo colocarlo en inglés ustedes van al traductor de google o el traductor de bing y lo traducen allí lo pasan de español inglés o como ustedes quieran quieran y aquí en el mensaje van a colocar por supuesto el problema que tienen o la duda que tienen y aquí lo bueno de todo es que donde dice a file ustedes pueden apuntar una foto una imagen de algún error alguna algún problema que o algunas pruebas que ustedes tengan y por eso quieren contactarse con ellos bueno aquí la pueden apuntar y le dan el sub y al cabo de 24 48 72 horas ellos te van a estar respondiendo al correo electrónico y de esa manera muy fácil y sencilla estaremos contactando con privado por mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social así que me despido de ustedes